Hoy les traemos un tema del Dr. Mario Alonso, donde nos estará hablando sobre el poder de la humildad y lo importante que es practicar este ejercicio a diario. Ponte cómodo, esto es, leyes del éxito. La clave es la humildad, reconocer que tú no puedes entender el mundo de la otra persona, lo que se siente o las dificultades con las que se encuentra. La mirada humilde del que no sabe, reconoce que no sabe y quiere saber, llama a que la otra persona pueda abrirse. Las personas humildes no alardean de sus éxitos. Practicar la humildad es un ejercicio diario que se mueve con la responsabilidad de hacer las cosas bien, de comprometerse, de hacer lo que toca y lo que es necesario, con autenticidad. Saber escuchar, saber entender los silencios, ser receptivos, cercanos, cómplices y sinceros, son características que definen a las personas humildes. Esas que tanta confianza nos aportan y donde deberemos buscar a los verdaderos amigos. Diversos estudios sugieren, por ejemplo, que las personas humildes cuidan mucho más sus relaciones, quizá porque son capaces de aceptar a los demás como son. Por ello, son mucho más propensos a reparar y crear vínculos fuertes con los demás. Y cuidar las relaciones es cuidarse a uno mismo y a la propia salud. Las personas humildes también son mejores líderes y la humildad y la honestidad son buenos factores predictivos respecto a los resultados de un empleado en su trabajo. Cuando conocemos a alguien que irra de humildad nos sentimos bien de inmediato, quizá porque a su lado nos sentimos vistos, escuchados y aceptados tal y como somos. Las personas verdaderamente humildes, no las que solo buscan parecerlo, pueden regalar este don a los demás porque también son capaces de ver y aceptar sus fortalezas y limitaciones, sin jugarse ni ponerse a la defensiva. Las personas humildes ven la vida como una oportunidad de aprendizaje para todos, reconociendo que, aunque nadie es perfecto, todos podemos trabajar nuestras limitaciones y abrirnos a recibir nuevas ideas, consejos o críticas. La persona humilde nunca deja de aprender precisamente porque es permeable a los demás y no se considera por encima de nadie. ¿Y cuál es la mejor escuela de la humildad? El agradecimiento, decir gracias. Significa reconocer los dones y los regalos que se nos dan y como resultado, reconocer también el valor de los demás. Quienes poseen la humildad no necesitan llamar la atención, simplemente dejan que sus hechos hablen por ellos, no se creen especiales ni son pretenciosos, los demás valoran esto. Las personas humildes consideran sus propias aspiraciones, sus victorias y derrotas como situaciones sobre las cuales no hay que alardear. Seamos agradecidos, aprendamos a admitir cuando nos equivocamos y no tengamos miedo de pedir perdón. La humildad es una fortaleza interesante. ¿Cuál crees que es la fortaleza tuya?